Es una experiencia que yo quiero, digamos que tengo muy buen recuerdo, por un lado porque me gusta la película y por el otro por el modo en que fue hecha. Fue una película hecha, bueno, Agresti es un tipo que tiene muchas películas encima, más de la media de los directores en general, incluso no sé si no está en un libro de récords. Quiero decir, Agresti aparentemente es el director que a la edad que tiene es uno de los tres directores que más películas tiene en el mundo en relación a su edad, una cosa así. Entonces trabajar con alguien que es un director argentino, que acá al haber menos cine, hacerse menos cine que en otros países, es muy difícil que un tipo tenga todo ese recorrido. Y es una película que está hecha, yo te puedo dar el ejemplo, a mí me resultó muy interesante porque es muy improvisada. Yo acepté la película sin saber bien hacia dónde iba, él me contó más o menos, se reía solo de que no sabía bien qué iba a hacer con el personaje. De hecho la historia con el boxeador que cruza no estaba en el guión, sino que él buscando hoteles para locaciones, en uno vivía un boxeador y alguien se empezó a reír, el conserje se empezó a reír del boxeador y a cargarlo y él dijo, y eso está en la película, puso un conserje que dice, y después lo fue a filmar peleando y después terminó la historia con nosotros. Digo, fue muy atractivo, te llamaban a las 10 de la noche y te decían, ¿vos estás disponible ahora? Sí, estamos comiendo en tal restaurante, íbamos a un restaurante, ¿tenés algo que parezca la ropa del personaje? Le digo, bueno, me voy con algo y comíamos, comíamos y pasaban 6 horas y eran a una de la mañana. Y yo pensé, bueno, ya está, desistieron. Y cuando estábamos ya medio borrachos, veo que empiezan a poner las cámaras en el restaurante sin avisarle a nadie ni a la gente. Hay una escena en un restaurante en que alguien se me acerca y me saluda y es alguien que me saluda de verdad porque un conocido de alguien me dice, yo conozco a tu amigo tal, no era alguien que, digamos, de cholulo, sino alguien que conocía y que, digamos, esa persona nunca se dio cuenta que estaba filmando en un restaurante porque Agresti puso dos cámaras y puso a filmar mientras la gente comía. Entonces fue una experiencia buenísima. Muchas cosas ocurrieron sin saber dónde estábamos, en el medio de la calle, ¿viste? Muy extraño. Es que tiene una historia muy particular, muy de él, ¿no? Porque se fue, filmó mucho allá, volvió, filmó... Por otro lado, hay algo... Tiene ciertas películas que parecen... No sé qué decir sin que él pueda sentirse ofendido en el sentido de que no sé cuál es el cine que... Yo sé que es fanático de Casavetes, pero tiene películas que son como de Casavetes, como estas. Buenos Aires, viceversa, tiene algo de eso. Pero además te puedo asegurar que en el proceso fue muy casavetiana. A mí me gusta mucho Casavetes también y he visto documentales y cosas, digamos. En el proceso fue exactamente así, en el sentido de que no sabías muchas veces a dónde estabas yendo, dónde estabas, qué iba a pasar, quién entraba. Entraba alguien caminando y después está en la película. Está lleno de... Yo me cruzo con cuatro personajes que son gente que entró a cuadro y quedó toda la película porque al otro día, no sé, lo llamó y yo después tuve una escena con esa persona que se cruzó. Muy, muy accidental. Y por otro lado tiene otras películas como... Bueno, ahora no me acuerdo. Digo que... A lo que ves, digo, no sé si esto le va a gustar o no a él. Pero hay películas que son... El acto en cuestión es felinesca. Digo, tiene cosas de felini, no sé, ¿viste? Es como muy particular. Como director es muy particular. Sí, tenía una segunda unidad también que filmaba un día en la vida de... Hay cosas geniales de la película que realmente yo vi cómo aparecieron, digamos. Que fue... ¿Sabés qué? Anda y filma... Digamos, hasta aún la gente que quería trabajar con él, el equipo, que estaban fascinados de trabajar con él, decían... ¿Eh? A veces, ¿entendés? Quiero que vayan y filmen tal cosa. Estábamos haciendo una escena y se prendió fuego un auto, por ejemplo, en la otra esquina y se dijo, vayan a filmar que se prendió fuego un Torino, creo que es. Después consiguió un auto igual en el cual van Rofe y Mirta Busnelli. O sea, todo así, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas de la película que yo... Desde adentro que uno vio cómo ocurrieron, es fascinante. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina